El reparto del rebote de Los Ángeles de Charlie ya ha sido confirmado. Kristen Stewart encabezará el nuevo trío de investigadoras privadas y que finalmente no se ha sumado la Oscarizada Lupita Nyong'o como se rumoraba en un principio. En su lugar, la antigua protagonista de Crepúsculo que regresa con este proyecto a las franquicias hoy y hoy audiencias de gran presupuesto estará acompañada por dos británicas, Naomi Scott, conocida por dar vida a la Power Ranger Rosa en la última adaptación de dichos superhéroes, y la joven ella Valinska, de 21 años. Kristen Stewart esta nueva revisión del clásico televisivo de la década de los 70 correrá a cargo de la actriz y ahora cineasta Elizabeth Banks, que ya se puso tras las cámaras para dirigir la secuela de la comedia musical Pie Perfect y que no ha querido dejar escapar la oportunidad de participar en una película destinada a convertirse en un blockbuster pero sin perder su esencia feminista. En mi opinión, Los Ángeles de Charly son una de las pocas marcas en celebrar el poder femenino desde su debut en los 70. Nuestro film hará honor al legado de Charles Townsend y de su agencia al mismo tiempo que presenta una nueva generación de ángeles más modernas y globales. Estoy muy emocionada ante la idea de trabajar con Kristen, Naomi y ella para llevar este nuevo capítulo de su historia a fans de todo el mundo. Ha asegurado Banks acerca del filme, cuya fecha de estreno está prevista para septiembre de 2019. Por su parte, Kristen llevaba meses repitiendo que le encantaría formar parte de cualquier proyecto que le permitiera ponerse a las órdenes de Elizabeth Banks y revisar una historia cuya piedra angular siempre ha sido la importancia de apoyarse entre mujeres. Más noticias en Kristen Stewart encabeza la nueva generación de Los Ángeles de Charly, Fuente, Gets. ¡Suscríbete al canal!